A mediados del segundo siglo del año 3000, ya podemos decir que viajar era igual que vivir, cerca de las ruinas de Mendoza, antigua Argentina, bajo una preciosa mañana primaveral cristalina, se toparon un nazi holandés que viajaba, vivía, con su madre muy enferma que apenas veía, y un solitario agricultor de la China central, del extra radio de Chengdu para más señal, el nazi y su madre dormían a pierna suelta, pero el chino reparó en que ella no respiraba, si la vieja estaba muerta, ya se ponía morada, el chino despertó al nazi de una bofetada, claro que el chino no sabía que el nazi era nazi, a pesar de la esvástica tatuada en el cuello, tampoco sabía lo que significaba ser nazi, pero se fijó en el tatuaje y le pareció bello, el nazi se despertó empuñando su cuchillo, el chino retrocedió unos pasos con sigilo, el chino le señaló suavemente hacia su madre, joder, el nazi comprobó que estaba fiambre, el nazi se dispuso rápidamente a acabar la fosa, enterramiento digno para mujer honrosa, comenzó a acabar con su cuchillo de madera, la tierra estaba húmeda y facilitaba la tarea, el chino central estaba harto ofendido, no había recibido señal de agradecimiento, y eso era lo primero, lo primordial, el cimiento, así que se acercó al puto nazi que seguía acabando, y se le meó por encima muy tranquilamente, el nazi pensaba que estaba lloviendo caliente, pero claro que no, mierda, joder, se hirió y se dispuso a matar a ese puto chino cabrón, el nazi cuerpo atlético, harto musculado, el chino metro 70-50 kilogramos, el nazi sentía el asco del orín en la espalda, el chino esquivó la primera y le arreó una patada, el nazi se desmayó tras el chasquido de huesos, el chino central ató al nazi a un manzano, tras varios minutos el nazi despertó aterrado, trató de liberarse las ataduras en vano, el chino había colocado a su madre muerta enfrente, también sentada, apoyada contra un árbol, el chino central sonrió y se frotó las manos, se acercó a la muerta y se sacó la verga, hijo puta, dijo el nazi holandés en perfecto holandés, el chino se bajó los pantalones y se cagó en la cabeza, de la madre muerta, la puta verdad es que ahorría a todo menos a venta, la cagada era muy muy sólida y coronó a la vieja, el chino central untó el cuchillo con su mierda, le clavó su navaja al nazi repetidas veces en los agujeros de la nariz, hasta que pronto dejó de verse la nariz, y su rostro enrojeció como un bello sol de poniente, y el chino central sonrió y volvió a sonreír, se limpió el culo mejor, echó un vistazo a su GPS y se marchó. ¡Suscríbete al canal! Los microejércitos habían desaparecido, aunque todos los arsenales mundiales no se habían agotado, habían caído en el olvido, los viejos soldados se habían hartado de bombardear, el 80% se había suicidado, harto cansado de matar, la mortalidad fue descendiendo lenta pero progresivamente, la natalidad fue creciendo muy, pero que muy lentamente, la humanidad se fue adaptando a la variación de climas, de vietas, de terrenos, a problemas médicos, a problemas éticos, la mayoría reparó en que en realidad no sabía nada, alguno llegó a pensar que la que vivía ahora era su verdadera vida, poco a poco los humanos se hicieron muy fuertes, el Homo sapiens derivó en Homo mundi, las fronteras se disiparon, los vegetales y animales ampliaron sus hábitats, paseaban por ciudades con descaro, habían cedido los disparos, ya no se podía hablar de generaciones, sino de muertos y nacidos, el dinero ardía, había perdido todo el sentido, ya no se escuchaba la palabra, ojalá, tres bombas nucleares estallaron a lo largo del primer siglo, neonómada, la traca final de la era, perpetua paz bélica del segundo milenio, tras ello decayeron la violencia y el miedo. Todos los polidrones se autodestruyeron tal y como estaban programados, en el primer segundo del 1 de enero del año 3200, llovieron mantos de cenizas tecnológicas, unos lo vieron, otros despertaron bajo el nuevo cielo, liberado por fin de puntos negros, unos lo comprendieron, otros jamás lo hicieron, pero todos ellos prosiguieron su marcha, poco a poco fueron eligiendo el camino a seguir, y con los años, algunas minorías formaron poblados, míticas tradiciones orales, hablaban de ancestrales tiempos dorados, de la era del dinero, de la imposición del nomadismo, al comienzo del tercer milenio, no todos lo creían, no concebían vivir parados, mucho menos en espacios cerrados, espacios cerrados, contradicciones que ahora salían a la luz, los humanos tenían al movimiento como algo con natural y cultural, nada de cajas fúnebres hipotecadas, ya no se comprendía lo que significaba aquello, pero algunos si lo sabían todo, puesto que el neonomadismo fue impuesto, y los sucesores de los dictadores seguían en sus puestos, quienes y cuantos eran, donde estaban, todo a su debido tiempo, los dictadores bautizaron la era del año 3200, como anarquía al 99%, como si no se sabe todo esto, porque los polidrones grababan y emitían en directo, y en los lugares secretos, donde habitaban dictadores, ordenadores guardaban documentos, el neonomadismo primero, y la anarquía al 99% después, no dejaban de ser meros experimentos humanos, pronto veremos si se les fueron de las manos. Los dictadores no eran más que humanos, descendientes de los primeros dictadores sedentarios, por tanto, igualmente sedentarios, muy distintos, casi contrarios a los neohumanómadas, durante más de dos siglos y medio, permanecieron escondidos dentro, de cinco submarinos bajo los mares, dedicándose a contemplar, a los salvajes en pantallas gigantes, pero tras la autodestrucción de los polidrones, aquellas élites, dejaron de recibir, imágenes por satélite, entre supositorios y canciones, veían repositorios, recopilaciones, comenzaron a echar de menos el directo, de vez en cuando desembarcaban, para alimentar a su manada, acierto que no siempre comprobaban, que la zona estuviese deshabitada, no tenían reparos en matar a cualquier animal, que anduviese peroteando, cazaban y acumulaban carne muerta, y otras mierdas, en monumentales despensas, insertas en el bajo vientre, de cada submarino, despensas que procesaban, y dispensaban con cariño la comida, mujeres y hombres se bebían sus corridas, mezcladas con el café, cada vez más se alimentaban de carne humana, tomaban rehenes y jugaban con sus cuerpos, los violaban, troceaban para no perder, las tradiciones se cajaban en sus muertos, bromeaban, somos extraterrestres, se mofaban, y esto es una abducción, añadían, y es que los neohumanos, desparecían cada vez más impuros y grotescos, animalescos, pero tampoco concebían un mundo solo para ellos, dictadores requieren la callosa, así que poco a poco comenzaron a aburrirse, de sus vidas submarinas, de onanismos a caballos de sexo oral, con caballitos de mar, drogas, linternas y fiestas empiternas, la violencia había descendido a límites insospechables, los salvajes eran aburridos, deleznables. ¡Gracias! 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 Tras la instauración del neonomadismo, el primer día de enero del año 3000, los dictadores comenzaron habitando cinco submarinos, autosuficientes homeostáticos, con servicio médico automecánico, con instrumental eugenético, para evitar que sus futuros embriones, no fueran tan subnormales, como los de las antiguas familias reales, arreales, cinco submarinos en total, el sumum de la tecnología punta secreta, por lo que habían trabajado cada puta, hora de cada puto, día de todo el siglo XXX, una sección de la multinacional informática líder, autoproclamada los rebeldes beta, fueron quienes idearon el neonomatismo, no tardaron en convencer a los principales metadirigentes, harto cansados del monomatismo, del multidismo, comunismo, capitalismo, estalinismo, nazismo, cristianismo, islamismo, economismo, ecologismo, cientificismo, cansados de la estupidez de las masas, del paroxismo, de las ovejas, joder, los pastores requieren ovejas, pero no ultra ovejas, necesitan de vez en cuando, la ruptura subversiva de alguna reja, también estaban hartos de las promesas incumplidas de la NASA, así que congregaron a los líderes mundiales, vestidos de andar por casa, y concretaron su proyecto, la humanidad necesitaba oxígeno, y por aquel entonces, lo que no estaba podrido, estaba muerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!